Pásame la hooka, eh Que el coro ya está prendido Las mujeres andan sin marido, eh Pásame la hooka, eh Por lo norte con to' estamos fríos Demagogo no dice ni pijo, eh, eh Hoy anda a Rulay La roma no aprendía mejor que a Dubai, eh Tú eres una bandida, tú te la traes, eh Si le digo que llegue le cae, eh Ojalá, ojalá y que esta noche tú seas mi mai, eh, eh Tío de nudito para el batay, eh Si quiero la movie la dejo en replay, eh Hoy anda con el bobo, él no brega ni dispara Pero to' los Diego en PR vienen con mi cara Wey, ¿qué es lo que es con este tigre que no floja la manguera? Dime, manín, me cosieron la boca a mí, no sé fumar yo, eh Es tuya la hooka o tú eres hookero Él no suelta la manguera, el loco Mierda que gante le te tigre, Reggie Milo Pásame la hooka, eh Que el coro ya está prendido Las mujeres andan sin marido, ey Pásame la hooka, eh Por lo norte con to' estamos fríos Demagogo no dice ni pijo Pásame la hooka, eh Que el coro ya está prendido Las mujeres andan sin marido, ey Pásame la hooka, eh Por lo norte con to' estamos fríos Demagogo no dice ni pijo Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe, ca, 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 ca Y es que en la calle bota fuego, fuego, falla, falla Al diente calienta A mí no me compare que yo tengo pa' comprar la competencia Yo firmo el movimiento entero con su descendencia Todos los días voy pa' arriba y tú te desesperas Y cada vez que subo un piso pito la escalera Todos los demagogos me lo quitan de la vera Y como quieran se quieren quedar pegados en la tetera La calle tiene fuego, la calle tiene falla Como quiera que la tire el alba no la falla Todo el mundo me quiere, yo tengo los chavos Y las mujeres me lo laman como la paleta el chavo Hasta los demagogos me dan palo Tú quieres que te mate a tiro, que te mate a palo Llegan los jefes, llegan los jefes, llegan los jefes Llegan los jefes, llegan los jefes, llegan los jefes Desde que la calle bota fuego, fuego Falla, fuego, fuego Falla, fuego Falla, fuego Falla, fuego El diente calienta 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 La calle está en fuego que yo no te quemé Todos quieren ser yo, quieren mi ADN Ya yo soy leyendo y todavía un nende Ella no te menciona ni menos si se viene Si el plato se quedan como Pompeya Estás escuchando a la nave estrella La disco prendía, traigo en la botella Pida más, pida más Que con esas no me da Que puta felicidad Hoy a todas se le da Ey, shhhh To' callao' nos damos detalles Ey, tu baby llamó pa' que yo la guaya Indica a mi loco dame la luz Luz, quien puñetar es tu Talón de maga Talón de maga Talón de maga Que giga guu Y que la calle bota fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Y que la calle bota fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Yo, ustedes no tienen cuarto, ustedes están en olla. Mándame en location que te voy a mandar cinco dembow en un Uber, pa' que te pegue. Good Bunny. Bad Bunny. El Alba, el jefe, la planta, la bestia, te peces. Ya tú Chávez.